¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy conversando sobre la gerencia de riesgos con la gerente de operaciones de ARP Group, la licenciada Livia Herrera. Ahora, ya estábamos comentando las fases, las primeras fases de la Gerencia de Riesgos. Una es la identificación, la segunda es el análisis, la tercera es la reducción del riesgo o la eliminación del riesgo. La cuarta fase, ¿cuál es, Livia? La cuarta fase, dicen que es la asunción y transferencia, y o transferencia del riesgo. Sí, explícanos eso, por favor. Una vez que ya conocimos los riesgos, los identificamos, definimos sus causas, se tomaron medidas para reducirlas. La organización deberá gestionar asumiendo o transfiriendo, siempre que sea posible. Eso depende de las posibilidades económicas de la empresa. Por ejemplo, cuando lo asume, dice, bueno, yo voy a asumir este riesgo. Por ejemplo, una empresa dice, tengo el riesgo aquí de inundación, porque un río pasa cerca. Dice, bueno, yo voy a asumir ese riesgo, voy a colocar un dique, voy a colocar medidas de protección. Se toman medidas de prevención y protección que minimizan al máximo la pérdida. Y si en el caso de la transferencia, que es cuando nosotros pasamos los riesgos a la compañía de seguro, pagamos una prima por ello para que la compañía de seguro nos indemnice en el momento de un siniestro. Si el costo de pagar la póliza termina siendo muy elevado, el cliente tiene dos opciones. O lo asumo aplicando medidas de protección y prevención, o lo transfiero a la compañía de seguros. De todas maneras, para transferirlo a las compañías de seguros, los riesgos tienen que estar en determinadas condiciones de aceptación. Claro, y en función de eso también la prima será más costosa o menos costosa en función de eso. Exactamente. Dependiendo de todas las medidas de prevención y protección, pues las primas también serán mucho más económicas. Mira, otra cosa que, digamos, preocupa a muchas personas que lo expresan a través de arroba gerencia a todos es cómo hacer esto profesionalmente, porque hay muchas cosas que nos desconocemos. Tenemos que identificar el riesgo, analizarlo, reducirlo o eliminarlo, y después tomar la decisión, bueno, yo voy a asumir el riesgo. O se lo voy a transferir a una compañía de seguros, pago una prima y le transfieren ese riesgo y ellos se encargarán, si ocurre el siniestro, de indemnizarme. Correcto. Es decir, ese proceso para, inclusive, una familia o una empresa, en su caso no es fácil, requiere un especialista. ¿Cómo, en el caso de ustedes de Art Group, pueden ayudar a una persona, a una familia, a una empresa a realizar este proceso? Sí, este es un proceso que, en principio, necesita el acompañamiento de un experto, de un asesor, que encamine a las personas interesadas en el camino correcto a seguir. ¿Ok? Porque no es fácil sentarse con papel y lápiz en una familia a identificar los riesgos y a tomar las decisiones de asumirlos o transferirlos. Existen especialistas en esta materia, en el área de seguros, de asesoría de riesgos, que se han dedicado a establecer las mejores prácticas para tomar este tipo de decisiones, tanto en las empresas, a nivel corporativo, como a nivel familiar y personal. Al regreso, Olivia, vamos a conversar sobre la auditoría de riesgos y cómo pueden ayudar estas auditorías a las personas, a las familias y a las empresas. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación, para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente, desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.